Son aquellos representantes de las etnias de nuestra zona quienes se han preocupado en mayor grado de la defensa y el cuidado del recurso agua en el Tamarugal, debido a su extraordinaria escasez y porque muchas de las políticas del gobierno han apuntado a apoyar a grandes empresarios y empresas transnacionales, legislando a su favor y perjudicando en forma directa a los verdaderos dueños del vital elemento como son los representantes de las etnias en nuestra zona. La marcha que hemos organizado para el lunes 12 en Iquique es porque consideramos y estamos seguros de que estamos viviendo un atropello aquí en la Pampa del Tamarugal en relación a la escasez de agua, toda la prohibición que hay de parte de GIA, digamos, para consumir, o sea, no consumir, sino para regar y criar nuestros ganados. Entonces, desde hace días, nosotros estamos, o desde el año pasado, estamos peleando esta causa y creemos que con fuerza, unidos todo el Tamarugal, vamos a pelear hasta la última instancia. Si no podemos aquí, tendremos que ir a la parte extranjera en este caso. Lo que nos motiva en esto es que la DGA está propiciando, está haciendo una comunidad de aguas donde se da mucho a prioridad a los, en este caso, a aguas de altiplano y la minera, que ellos, en este caso, la aguas de altiplano tienen el 59% de los derechos de aprovechamiento de agua aquí en la Pampa del Tamarugal y la minera, unos 30%, y algunos particulares, unos 4%, y la ganadería y la agricultura tienen aproximadamente un 7% del aprovechamiento de agua. Y en eso nosotros estamos sumamente disconformes. Si se llegara a constituir esta comunidad de agua, nosotros no tendríamos ni una opinión, ningún derecho, no ninguna voz, sino seríamos prácticamente un relleno para ellos. Ellos harían lo que quisieran ellos con el agua en el fondo. Ellos podrían cerrar pozos, hacer lo que a ellos se les ocurre en el fondo. Ahora, ellos tienen un estatuto ya como hecho, y en ese estatuto nos afecta de tal manera. Hay situaciones, por ejemplo, la primera multa por exceso de agua o por algún inconveniente que haya vivido algún agricultor, la primera multa es de 400 mil pesos, cosa que nuestros agricultores no van a poder pagar. Y, por otro lado, el agua de cada uno de nosotros está como hipotecado. Si nosotros no pagamos alguna multa o alguna cosa que ellos impongan, prácticamente nuestro derecho de agua sería de esa comunidad, que la manda en este caso, agua de altiplano y las mineras. Y es por eso que nuestra lucha es gigante para nosotros. Estamos como tan pequeños, pero luchando contra algo tan grande. Cabe recordar que el gobierno ha emitido un proyecto que busca modificar el concepto de derechos de aprovechamiento de aguas con el objeto de limitar su uso, darles un carácter temporal, restringir el uso de ciertos derechos de aprovechamiento de aguas en situaciones de escasez, establecer hipótesis de caducidad, facilitar la intervención en áreas hidrológicas por parte del Estado y reformar el sistema de pago de patente por su uso. La Pampa del Tamarugar es parte del desierto Atacama, el lugar más seco del mundo. Por eso que exista agua en la zona es casi un milagro. Con eso en mente, Teofilo Ticuna, ¿no es cierto? Ha iniciado un trabajo de difusión y toma de conciencia sobre este vital tema y ahora una coordinadora en defensa del agua, el que desarrollará a una escala mayor esta defensa. De ahí la marcha programada. La comuna va a secarse y aparte de esto se va a empezar a contaminar. Estamos afrontando...